Muchísimas gracias comandante y ahora nos trasladamos al municipio de Soacha porque en las últimas horas las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre aproximadamente de 50 años de edad, esto en el barrio Prado, en el barrio Prado del municipio. A esta hora las autoridades investigan las posibles causas de la muerte de este hombre. Rafael, continúe usted con más información en City Noticias fin de semana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.